Segundo capítulo de estas Notas Express y hoy seguimos con el libro de Napoleón Hill, el ya mítico Piense y Hágase Rico. ¿De qué se trata la nota de hoy? Muy rápidamente de cómo adquirir cualquier rasgo de personalidad que desees, porque por fortuna nosotros los seres humanos somos seres maleables y esto es una gran ventaja porque de esta manera podemos alterar nuestra forma de crecer para adquirir los hábitos, los comportamientos que más nos ayudan a avanzar en nuestras metas y por lo tanto en la vida extraordinaria que deseamos vivir. Antes de avanzar con la meta, déjame darte la bienvenida a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado precisamente a eso, a darte todas las herramientas, las tácticas, las ideas para que te conviertan en esa versión extraordinaria que estás destinada a ser tu más extraordinaria versión. Porque yo creo que estoy convencido que con las herramientas adecuadas tú puedes hacer cosas extraordinarias, cosas que hasta los dioses le dan envidia. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en el canal y te apetece, dale suscribir y también pinche en la campanita para que, en la campanita de suscripción para que YouTube te avise cuando hay un nuevo video. Pues bien, una historia antes. Resulta que mucho antes de que saliera electo el presidente Trump, una psicóloga Susan David, que escribió un libro muy interesante que se llama Agilidad Emocional, previó que Trump iba a ganar. Resulta que la razón que dio David fue la siguiente, que nuestra mente confunde familiaridad con verdad, algo que escucha muchas veces nuestra mente lo termina asimilando como si fuera una verdad. Al principio las cosas que decía Trump parecían estrafalarias, la gente se escandalizaba, pero al escucharlas muchas veces, muchas veces ya no resultaban tan escandalosas, nuestra mente se acostumbra a eso o la mente de los norteamericanos se acostumbró a oírlas y terminó pensando que eran verdad y terminaron eligiendo a Trump. ¿Qué tiene que ver esto con la personalidad? Pues bien, William James, que es el padre de la psicología americana, decía que cuando uno quiere adoptar un rasgo de personalidad, lo que tiene que hacer es actuar como si ya lo tuviera. Sigo explicando. Resulta que si nosotros empezamos a afirmar, a decir cosas, como por ejemplo, yo soy disciplinado, yo no soy perezoso o yo soy amable o yo soy calmado, yo soy extrovertido, nuestra mente toma nota de eso y si lo repetimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, termina creyéndoselo y terminamos comportándonos de la manera que deseamos. Ese es el gran poder de las afirmaciones. Aunque las afirmaciones si las juntamos con otra cosa que es las visualizaciones, si nosotros dedicamos un rato por la mañana, por la tarde y por la noche, cuanto más tengamos, pero puede ser un rato pequeño, en un break que tengamos, nos cerramos los ojos y nos imaginamos realizando las acciones que queremos. Es decir, si queremos ser disciplinados y productivos, entonces nos imaginamos a través del día cogiendo y machacando nuestra lista de tareas y siendo muy productivos, terminando una tarea tras otra. O si nos imaginamos siendo extrovertidos, entonces pues que estamos en una reunión, hacemos chistes, revimos a carcajadas, que la gente se nos acerca, tenemos el apunte ingenioso en la punta de la lengua. Si nos imaginamos haciendo todas esas cosas y las repetimos una y otra vez, nuestra mente termina pensando que eso es verdad. Terminamos convenciendo al subconsciente que el subconsciente, no olvidemos que constituye el 95% de nuestro cerebro. Así que si nosotros queremos hacer cambios duraderos en nuestra vida, con el que tenemos que lidiar es con el subconsciente, porque la mente consciente, la mente racional es apenas el 5%. No tiene el poder suficiente para crear los cambios que necesitamos. Así que con el que tenemos que lidiar es con el subconsciente. Y esto aparece en piense y hágase rico. Lo leí y no me fui a aguantar las ganas de contártelo para que de esta manera puedas adquirir los hábitos, los comportamientos, los rasgos de personalidad que desees, los que más propicien tú avance, los que más te ayuden a alcanzar esas metas que quieres, esas metas extraordinarias y que te puedas convertir de esta manera en la versión más extraordinaria de ti mismo y que puedas vivir la vida maravillosa, fenomenal, asombrosa que siempre has doceado vivir. Como siempre, si el vídeo te ha gustado y te apetece, dale dedito arriba. Si crees que le puede ayudar a alguien, compártelo y recuerda que siempre me levanto pensando en ti porque creo en ti, en esa extraordinaria capacidad que tienes de hacer cosas asombrosas y por eso quiero darte las herramientas para que las hagas. Como siempre, nos vemos prontísimo. ¡Chao!